Hola, ¿cómo están ustedes? Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia a través del canal de televisión del Poder Judicial. Hoy, 25 de noviembre, abordaremos una temática que se está conmemorando en todo el mundo. Nos referimos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Les quiero presentar a las dos invitadas que abordarán y responderán las consultas de todos nuestros usuarios de redes sociales sobre esta temática. En primer lugar, Isabel Saavedra, jueza de garantía y relatora ad hoc de la Corte de Apelaciones de Santiago. Bienvenida, magistrada. Gracias por la invitación. Y también Claudia Dides, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile. Lo mismo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Antes de responder las preguntas de los usuarios de redes sociales del Poder Judicial, los quiero invitar a ver una nota introductoria para luego pasar a conversar y hablar de justicia sobre este día tan importante en el mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres es una pandemia global, ya que el 70% de las mujeres en el mundo sufren violencia. Para la entidad internacional, la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Por esta razón, la Asamblea General declaró en 1999 el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero la historia viene desde mucho antes. En 1981, las adherentes a defender los derechos de las mujeres fijaron el 25 de noviembre como el Día contra la Violencia. Lo anterior en conmemoración al asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana en 1960. Un informe de ONU Mujeres señaló que entre los 25 países con más femicidios en el mundo, 14 están en América Latina y el Caribe. En el caso de Chile, hasta el 30 de octubre de 2017 se han registrado 33 femicidios consumados y 91 femicidios frustrados, según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En la actualidad, diversos movimientos sociales se han tomado las calles para manifestar el rechazo contra la violencia contra las mujeres y piden cambios legislativos. Una historia del mundo de más de 50 años en donde hoy día, el 25 de noviembre del 2007, todavía nos tiene discutiendo sobre la esencia de los derechos de las personas y obviamente hoy día contra la violencia contra las mujeres. Quiero recordarles que las preguntas las hacen principalmente los usuarios y la ciudadanía a través de las plataformas de redes sociales. Les quiero invitar a ver por favor la primera pregunta de este capítulo. Escribieron a Twitter del Poder Judicial, Constanza, ¿Qué debemos entender por violencia contra la mujer? Quiero preguntarle a través del hecho histórico, hablamos de una matanza en 1960, la década del 60, y para luego pasar a lo que se entiende a través de la legislatura, de la ley y de la aplicación de las leyes. Por favor, ¿cómo ha ido este proceso de la violencia contra las mujeres? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que la violencia contra las mujeres tiene que ver con las injusticias estructurales que tienen los países, que tienen las sociedades en general, y que claro, aquí hay un hecho específico que tiene que ver con la muerte de compañeras, de mujeres en República Dominicana, en el Caribe. Pero es un hecho que se logró, digamos que en la década de los 90, instalar en Naciones Unidas, a partir también de los movimientos feministas, los movimientos mujeres que lograron poner este tema de relieve. Y después, bueno, seguramente que la magistrada va a decir cuáles son todas las convenciones que después van apareciendo con el tiempo. Pero a mí me parece que lo importante es que un hecho que antes era silenciado, que incluso se ha visto como algo natural por las sociedades, sobre todo sociedades más bien patriarcales, y que todavía las vivimos, y que hoy día pasa a ser un hecho que la sociedad chilena en su conjunto lo rechaza, y que por lo tanto tienen leyes que lo van a penalizar y que tienden a proteger a las mujeres, aunque tenemos algunas críticas y que vamos a hablar. Pero principalmente hay que ver con las injusticias estructurales y que se manifiesta en distintos tipos de violencias de género. Va desde los acosos sexuales, violencia sexual, violencia física, económica, psicológica, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, que vamos a ver más adelante, pero siguen apareciendo nuevos tipos de violencia que aún no son reconocidas por las leyes, y por eso este es un proceso que va en camino, es un proceso que ya empezó y que, bueno, contamos con las leyes del año 95, que ha tenido cambio, pero que aún se necesita todavía dar cuenta de las nuevas necesidades de la sociedad, por ejemplo, la violencia en el pololeo, ¿no? Que es una cuestión que todavía no está ni tipificada, etc. Pero yo diría que es básicamente, y que tiene que ver con una relación de poder, una relación de poder que se da mucho más de relaciones de poder entre hombres a mujeres que de mujeres a hombres, que no están exentos, pero la mayoría es violencia contra las mujeres, y también violencia contra los niños y las niñas, ¿no? Y en tercer lugar, violencia ya de personas mayores de 60 años, tercera edad o personas mayores. Es una violencia que es estructural, que está presente en toda la sociedad chilena y que se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Y que hemos conocido, y principalmente con este último movimiento de Ni Una Menos, ¿no? Que aparece en Argentina y que logra concitar a toda América Latina, que en realidad no queremos ni una mujer más muerta, ni una mujer más golpeada, y yo creo que se ha constituido en algo muy interesante y muy potente que hoy día tenemos, por ejemplo, a todo el mundo, a mucha gente opinando sobre el tema, y ya no es un tema solamente de mujeres, sino que es un tema social. La sociedad. Nos imaginamos que también la legislatura, la legislación asociada, o sea, ha tomado siempre atrás, obviamente, estos cambios culturales que ha tenido la posición o la superposición de poderes, como nos decía Claudia. La legislación, ¿en qué estado está ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, a propósito de eso y de la pregunta, la verdad es que no existe un concepto de violencia contra la mujer legal o de violencia de género, más allá de aquel que está establecido en la ley 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar, pero que solamente se reduce a la violencia en el ámbito doméstico. Hay un proyecto de ley que está en el primer trámite, que empezó en enero, este proyecto se envió, donde existe un concepto de violencia, pero se está aún discutiendo cuál va a ser el contenido exacto de ese concepto, pero la verdad es que la mayoría de las organizaciones, tanto públicas como las organizaciones feministas del ámbito privado, están contestando en definirlo como un problema cultural, un problema cultural de violación de derechos humanos, como se decía en la nota, y como decía también Claudia, es un problema de salud pública y de justicia social, de violación de los derechos humanos y de salud pública. En primer lugar, de violación de derechos humanos porque no solamente la violencia contra la mujer afecta lo que inmediatamente afecta, que es la vida y la integridad física, sino que también múltiples garantías constitucionales, el derecho a la libertad, el derecho a asociarse libremente, el derecho a ejercer un trabajo y muchas otras garantías más. Y por otro lado, es un problema de salud pública porque afecta también múltiples ámbitos de la mujer, que son problemáticas sociales de salud de alto impacto, como son, por ejemplo, la depresión de las víctimas de violencia de género, también problemas de alcoholismo que puedan tener, embarazos no deseados, abortos no necesariamente deseados, infecciones de transmisión sexual, etc. En segundo lugar, el concepto también debe abarcar aquello que mencionaba aquí mi compañera con relación a las relaciones asimétricas de poder, porque tiene una base cultural, la sociedad machista en que nos desenvolvemos y que ha visto estas relaciones de poder, entonces el hombre cree que tiene el derecho de controlar la vida y la libertad de la mujer. Actúa bajo un dominio, finalmente. Así es. Y va desde el control, precisamente, hasta la violencia, que en su máxima expresión es el femicidio, como lo hemos visto en la ley que creó esta figura típica del femicidio. Y pasa por coacción, por coerción, ¿no? Como decís, hay como varios tipos, entonces, a veces nos cuesta como sociedad entender y muchas veces la institución es que es como que necesitas que la mujer sea golpeada físicamente, mostrar el moretón, pero no se considera, por ejemplo, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia psicológica, porque no se nota físicamente, ¿me entiendes? Como que necesitas el golpe. La prueba. La prueba. Y bueno, y en eso yo creo que se ha avanzado, que tenemos nuestras críticas, digamos, desde la sociedad civil, pero me parece que creo que podemos encontrar siempre una definición mucho más amplia, que es la que no tenemos aún, ¿no? Y que de eso no estamos totalmente de acuerdo. Las leyes pasan, ¿cierto?, de ese espacio vacío que tenemos hasta el femicidio, o sea, la práctica más absoluta del dominio asociado a la mujer, que es la muerte. Esa está regulada, pero lo que pasa entre medio, estamos trabajando, como dice usted... Y hay múltiples formas de violencia, bueno, se ha avanzado, como dices tú, está la creación del acoso laboral, que modificó el código del trabajo, pero son cuestiones aisladas, que se han tomado como soluciones parche ante un fenómeno que ocurre en un momento, o un caso que está en la palestra, y entonces se va a eso puntual. Pero la ley de violencia integral que esperamos, que nuestros compatriotas argentinos ya la tienen siempre avanzando antes que nosotros en materia legislativa, involucra todos los ámbitos de la violencia, como dije al principio, no solamente la violencia. Que sería violencia de género. Ahí llegamos al género, finalmente, en todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones, sí. Sigamos revisando las redes sociales del Poder Judicial para ver qué consultas tienen los ciudadanos. Camila Pía pregunta, Pejú TV, ¿cómo el Estado cautela la seguridad de las mujeres que sufren violencia? Ya llegamos, lamentablemente, al grupo de mujeres que ya son víctimas. Partamos por la magistral de este caso y después vamos a análisis más académico. ¿Cómo funciona las medidas cautelares? ¿Cómo el Estado se preocupa de alguien que ya es víctima? Bueno, primero me gustaría decir que el Estado de Chile ha ratificado instrumentos internacionales que obligan a erradicar o a tomar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. Y a partir de eso se han dictado varias leyes. Una de las más importantes es aquella que creó el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, dentro de sus deberes establecidos en la Constitución Política, es la protección a víctimas. Y en este caso existen unidades a nivel regional, que son las unidades de atención a víctimas y testigos, pero particularmente en víctimas, que han creado además, a propósito de esta necesidad, unidades relacionadas con violencia pero intrafamiliar. Siempre partiendo de la violencia intrafamiliar para tratar después de expandirnos a otros ámbitos de la violencia de género. Y en ese sentido entonces están estas disposiciones que permiten entregar a un órgano autónomo la posibilidad de entregar medidas de protección o de pedirle a los tribunales de garantía medidas cautelares. La ley 20.066, que es del año 2005 y posteriormente fue modificada, permite en forma excepcional, como no ocurre ningún otro tipo de delito, solicitar por parte del fiscal o juez de garantía, por teléfono, en casos urgentes, medidas cautelares sin necesidad de audiencia, sin necesidad de citar al afectado, al imputado por la medida. Y en ese sentido entonces esas normas han sido, de la medida que todos los engranajes de la cadena funcionen, incluyendo a la propia víctima, efectivas para poder cautelar a la víctima. Claudia, a nivel general. Sí, a ver, más allá de esta ruta que dice la magistrada, nosotros nos encontramos con problemas en la ruta, problemas que tienen que ver muchas veces con falta de personal en los lugares, no tanto en los tribunales de familia que están atochados o en la unidad de fiscalía o incluso a veces con carabineros que no saben mucho qué hacer, todavía falta mucha capacitación en ese sentido. Y por otro lado que uno podría decir que efectivamente el Estado está obligado por todos los convenios internacionales, los tratados internacionales que ha firmado, pero sin embargo hay un déficit de política pública, que en este caso desde la legislación tiene que pasar a programas específicos, lo que es una política pública. Y a presupuesto, etc. Entonces ahí todavía hay un déficit grande, no faltan campañas de prevención de violencia de género en todas sus vertientes, pero también por ejemplo el tema de las casas de acogida, muchas veces hay un aumento, eso es así, pero muchas veces las casas de acogida están en manos de instituciones religiosas y entonces no se trabaja desde por ejemplo una perspectiva de género, enfoque de género para poder también ayudar a la víctima o hay terapias que da el CERNAM cuando acoge a las mujeres y las deriva por supuesto a toda la ruta más judicial, pero terapias que son grupales y no hay psicólogas para atender a las mujeres en terapias individuales. Y esos son déficit, déficit que por supuesto se pueden ir mejorando, pero que a la hora del momento específico cuando una mujer, por ejemplo, que nos llaman a la corporación y dicen miren, en CERNAM no me atendieron porque no pude demostrar que me habían golpeado y sin embargo estoy con amenazas permanentes. Yo creo que ahí falta todavía, falta un 24-7, que en el fondo es que tengamos espacios estructurados para las mujeres que estén abiertos todo el día, toda la noche, porque también hay estudios que plantean que después de las 6 de la tarde aumenta el nivel de violencia porque las mujeres no recurren, por ejemplo, a tribunales, familias, no encuentran el abogado o la abogada que las pueda ayudar, no saben la ruta que seguir. Entonces yo creo que en ese sentido hay un déficit todavía de políticas públicas y hay medidas cautelarias específicas que tiene el sistema judicial, pero creo que todavía quedamos al debe, ¿no? Quedamos al debe porque si no podríamos evitar, o sea, se dicen estos treinta y tantos femicidios, pero según la sociedad civil hay 58 femicidios, hay más, ¿no? Y yo creo que eso nos habla de un país que todavía no ha podido erradicar la violencia, pero tampoco provenirla en su totalidad, ¿no? Me parece que ahí estamos al debe y todavía hay mucha injusticia en ese campo. A propósito de eso me gustaría agregar en el Plan Nacional de Acción 2014-2018 de este gobierno existe un programa de formación de monitoras y monitores, que no sé en qué estado estará, pero a propósito de la invitación que me hicieron yo estuve averiguando y me parece muy bueno y no sé si se irá a implementar antes de que termine este gobierno o no, pero se trata de fortalecer el tejido vecinal en términos de acercar por pares, por vecinas, por vecinos que son capacitados en violencia intrafamiliar y violencia de género en general a las víctimas de violencia de género a la red social, para efectos de que, porque muchas veces existen las herramientas, pero no se sabe que estas existen o no se sabe cómo utilizarlas. Por ejemplo, entiendo que hay un teléfono del CERNAM es donde las 24 horas del día se puede llamar para solicitar tanto asesoría como otras situaciones, pero probablemente muy pocas personas saben que existe ese número de teléfono, por ejemplo. A nivel de tejido, Claudia, de tejido social, de estructura, porque si, por ejemplo, de hace 20, 30 años, si algo pasaba dentro de un hogar era problema de ellos, por ejemplo. Yo creo que lo importante es que un tema que antes era del ámbito privado pasó a ser un tema del Estado, ¿no? Y ahí las primeras críticas del año 95 con la primera ley de violencia intrafamiliar, que hoy día por eso se quiere cambiar el concepto de violencia de género, para poder incluir otro tipo de violencia. La gran pregunta, digamos, la gran discusión política, pública, era la intromisión del Estado. Y nosotros, qué bueno que se intromente el Estado, porque eso significa cuidar a las mujeres, cuidar a las niñas, cuidar a los niños. Y yo creo que eso es un paso, es un paso muy grande cultural. Y entonces las primeras denuncias fueron muy poquitas, 25 mil. Hoy día tenemos 159 mil denuncias al año, de los cuales hay alrededor de 600 y tantas denuncias por delitos sexuales. Entonces vamos ampliando, digamos, el tema de la denuncia. Pero es un proceso, porque pueden haber las buenas intenciones, por ejemplo, el plan, y que nos parece fantástico. Claro, qué pena que es al final, porque sabemos que todos los gobiernos cambian los programas, etcétera. Ojalá que lo puedan, independiente del gobierno que sea, que puedan mantener esta idea del par, ¿no? La par que va ayudando y va armando estas redes. El problema de eso es que yo creo que todavía falta una campaña permanente de cómo prevenir la violencia, que va desde la educación, desde el parvulario, y seguir hasta, claro, la máscara en la infancia, como se dice, hasta siempre. Es que el hasta no es hasta una edad, es hasta siempre. Porque tenemos violencia hoy día en todos los estratos socioeconómicos, tenemos violencia en todos los grupos etarios, y tenemos violencia en todo, digamos, rural, urbana, ¿ya? Entonces, lo que sí ha aumentado la denuncia, claro, que eso puede ser un atochamiento para todo el sistema judicial, pero también habla del empoderamiento en las mujeres de atreverse, porque es todo un proceso. Hay un ciclo en la violencia hasta que la mujer se decide, se atreve, ¿no? Y que es un proceso muy complejo en términos psicológicos, y que si tiene esta ayuda comunitaria, más todas las políticas públicas, por supuesto que las mujeres se sienten mucho más apoyadas, ¿no? Gracias. Sigamos viendo la pregunta de los usuarios, por favor. ¿Qué nos dice Cata? ¿Qué puede hacer una mujer violentada? Volvimos un poco a la respuesta anterior, o sea, a modo de balance, análisis, ¿sienten ustedes que las instituciones que son más cercanas a la ciudadanía, carabineros, las policías, municipios, no sé, distintas ONG, vecindarios, juntas de vecinos, ¿están preparadas para recibir esta denuncia, apoyar, derivar? ¿Es eficiente el sistema en la actualidad de denuncia? Bueno, falta mucho por avanzar. ¿Sí? Empiezas tú de decirlo, ya te lo hiciste. Falta mucho por avanzar, porque hay que crear conciencia de que todos los procedimientos relacionados con esta temática deben tomarse desde una perspectiva de género, con una óptica distinta. Y eso no está establecido todavía en las policías, en carabineros, en la policía de investigaciones. De hecho, hemos visto últimamente también que hay muchas críticas con relación a cómo se han desempeñado las policías con las niñas y adolescentes que participan en los movimientos pacíficos muchas veces, que hay precisamente violencia y acoso sexual denunciado respecto de las policías. Entonces, también existe un trato a veces discriminatorio respecto de la mujer que va a hacer una denuncia con relación al contexto de la misma. Entonces, sin perjuicio de que se ha hecho mucho, yo desde la punto de vista positivo, diría que falta mucho para avanzar, pero la especialización es fundamental en este sentido. Porque el primer gran derecho de la mujer debería ser que, ante una denuncia, el receptor entienda la dimensión global de lo que está pasando. Es uno de los decálogos de los derechos. Lo primero, pero yo creo que falta, falta demasiado. Hay muchos casos y situaciones que se conocen y que están testificados de violencia, por ejemplo, por parte de carabineros con las adolescentes. Violencia verbal incluso de funcionarios con respecto a las mujeres al no contestarles una respuesta que sea clara. Porque en esos momentos se necesita una respuesta clara. Y yo creo que no falta. Yo creo que, es más, no solamente, y yo ahí soy sumamente crítica, a mí me parece el colmo que no existan políticas claras respecto a la prevención de la violencia contra las mujeres. Siempre estamos como pidiendo por favor para hacer una política pública. Siempre es como que hay que estar peleando el presupuesto. No digo que, yo creo que hay muchas voluntades políticas de ministra, de subsecretaria, de personal que está trabajando en el Estado de Chile, pero sin embargo siempre hay que pedir por favor para este tema. Y yo ya creo que no es un tema de favor. Aquí estamos hablando de las vidas de las mujeres, estamos hablando de la salud de las mujeres, estamos hablando de los proyectos de vida. Entonces, vive una sociedad, yo creo que es una sociedad chilena muy violenta, una sociedad estructuralmente violenta, en la medida que hay injusticias de toda naturaleza y además hay violencia física, psicológica, económica y sobre todo sexual. Yo creo que hay un tema que no se trata mucho en Chile, que es la violencia sexual. Nosotros tenemos alrededor de 17 casos diarios por un estudio que hizo la Fiscalía Norte de denuncias por violación. Estuvimos más de cuatro años peleando por una ley para que las mujeres pudieran tener derecho a interrumpir su embarazo en caso de violación. Entonces me parece que todo es como pedir un favor en pro de los derechos humanos de las mujeres. Y eso creo que hay que cambiarlo con urgencia. Así es. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, de redes sociales. Carla Muñoz. ¿Se tiene registro de los niveles de violencia contra niñas y adolescentes? Pues hablamos... Uy, lo registro. Lo registro en este país. Ya el dato es un problema. Súper complejo lo registro en este país. Quiero saltar un poco la pregunta, pero quiero decirle el mundo de las adolescentes, de las niñas y adolescentes. Todo un tema, porque uno asocia a la violencia de la mujer con mujeres adultas, que tienen que ver con delito, con violencia en el trabajo, pero las niñas en los colegios, el pololeo, por ejemplo. ¿El análisis que hace usted sobre esto? Ahí es donde está el tema de la prevención. Ahí es donde hay que trabajar. Como decía ella, desde la más tierna infancia, no sé, crear una asignatura de perspectiva de género, desde antes de las relaciones de pareja, de las relaciones de pololeo, instalar en sus mentes que no tienen derecho respecto a su persona, aunque sea un par, aunque sea el pololo. Y en ese sentido, entonces, yo creo que toda la sociedad civil y las organizaciones feministas, si bien hacen esta crítica que hemos escuchado, yo creo que también están todas contestas en que la prevención a través de la educación es fundamental. Y ojalá la ley que está tramitándose tuviera esta obligación del Ministerio de Educación de instalar estas políticas de educación. Yo ahí quisiera decir, totalmente de acuerdo, pero a ver, hay leyes que ya obligan, por ejemplo, la ley 20.418 que obliga a tener educación sexual y por lo tanto hay que pasar ramo o materia respecto a la prevención de violencia de género que está en el marco de la sexualidad y la reproducción. Ya tenemos leyes que sin embargo no están siendo cumplidas. En segundo lugar, si hay datos, hay datos, por lo tanto sabemos qué le pasa a los adolescentes de las niñas. Nosotros sacamos infografías respecto a datos de niñas y de adolescentes en torno a violencia sexual y sabemos que la violencia sexual se inicia alrededor de los 10,9 años, ¿no? Y son datos que entrega el propio Estado, son todos los datos que pedimos por ley de transparencia. Entonces, hay un diagnóstico, podemos tener crítica a algunos datos, cómo los comparamos, pero sí hay algo de base que nos permite, por lo tanto, tomar decisiones en torno a políticas públicas. Y yo creo que ahí es más bien, tenemos de dónde agarrarnos hoy día en leyes, ¿no? No hay que esperar la ley de violencia de género para poder educar y prevenir violencia. Sí, ya hay una estructura legal. Hay una estructura que yo creo que más bien es falta de voluntad de los ministerios para poder trabajar en conjunto y prevenir violencia, que no sea solamente Cernán, bueno, que ya no es Cernán, digamos, el Ministerio de Género, que sean mucho más ministerios los involucrados. Claro. Dentro de las dimensiones de la violencia contra las niñas y adolescentes está la sexual, ¿hay otras? ¿Cómo se tratan las niñas en los colegios, en sus barrios? Está el maltrato infantil, que también lo podrías asociar a violencia, y Chile tiene uno de los índices más altos de América Latina de maltrato infantil. Están también, si podrías trabajar con los datos de suicidio del Ministerio de Salud, de las encuestas nacionales de salud, donde hay un aumento de los suicidios en los adolescentes, y hay que ver cuáles son los factores asociados, ¿no? Porque en el fondo no hay un solo factor, como decía al principio, ¿no? Hay muchos factores que están influyendo en esto, por lo tanto, el estudio de las cifras tiene que ser comparado. Y yo creo que sí tenemos cifras. Yo creo que lo que falta es la voluntad de ciertos sectores para sacar la ley de violencia de género, que no se debería morar, a mi juicio, nada, porque están todos los estudios, están los datos, y de trabajo intersectorial. Y más el trabajo con sociedad civil, con los municipios. Hay municipios que tienen instalados programas de la mujer y que trabajaron muchos años en el tema de violencia intrafamiliar, hoy día violencia de género. Pero hay otros municipios que lo han sacado, ¿no? Entonces, dependemos ahí en el fondo como de las voluntades políticas de turno. Y eso creo que no es bueno. Así es. Sigamos, por favor, revisando las preguntas de los usuarios en redes sociales. Loreto Fernanda, ya también a modo de corolario de este programa. ¿Es necesaria una legislación más estricta? Bueno, conversamos que falta que salga la legislación, o sea, que evolucione bien, pero ¿cuál debería ser el tono? ¿Basta una legislación estricta si no hay una cultura que haga respetar esa legislación, si no hay estructuras que la hagan cumplir? No sé. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes sobre cómo debería ser esto? A ver, yo he visto el proyecto en la forma que está establecido, no con mucha detención, pero lo que he visto yo echo de menos del derecho comparado, por ejemplo, definiciones claras, definiciones claras de muchos conceptos que se escuchan mucho y que parece que estuvieran de moda, pero en realidad no es moda, sino que son cosas que deberíamos conocer y mejor definirlos a nivel legislativo, como por ejemplo, también aclarar quiénes son los sujetos obligados, establecer también las comisiones técnicas especializadas que lleven a la práctica, aquello que está establecido en la ley, pero que parece que fuera letra muerta, como escuchábamos recién, un sistema nacional de datos y de estadística, también un sistema de presupuesto, de financiamiento y además un fondo especial que sirva para las mujeres que son víctimas de violencia de género, que saque mucha parte de sus aportes de aquellas sanciones que se aplican a instituciones que no cumplan, o empresas públicas, tanto públicas como privadas, que no cumplan con las obligaciones que la ley le imponga en cuanto a la violencia, no solamente de pareja, como hemos hablado, sino que la violencia en el trabajo, el acceso a la justicia y a otros organismos públicos, etc. Yo creo que tienen que ser legislaciones más estrictas. A mí me parece que al dejar, por ejemplo, los conceptos como nadando, o a no tener presupuestos claros, no tener la institucionalidad clara, creo que entonces no es estricto. Y por otro lado, hay otro proyecto de ley que se está discutiendo sobre el brazalete de las personas que son de los victimarios. Entonces, a mí me parece que los hombres en estos casos tienen que saber y entender que violentar a una mujer implica una sanción. A veces las medidas cautelares, y yo entiendo los procesos, digamos, judiciales, pero a veces las medidas cautelares no son las suficientes. Muchas veces las mujeres no se pueden cambiar de domicilio porque no tienen a dónde irse, entonces necesitan dar el domicilio. Yo creo que tiene que ser más estricto. Yo creo que incluso tiene que haber sanción con violencia en el pololeo, y ahí se discutirá cuáles serían las sanciones, de qué tipo, porque si no queda como en el aire, ¿no? La violencia obstétrica, claro. Sí, lo que pasa es que no se puede hablar con la conceptualidad obstétrica, pero por ejemplo, hay otro tipo, pero todos los tipos de violencia que se pueden describir y que puedan conceptualizarse, tienen que tener algún tipo de restricción que sea penal, que no solamente sea pasar a comités de ética, que muchas veces los comités de ética se desarman al mismo minuto. Yo creo que sí tiene que ser más estricto, porque basta. O sea, si nosotros tenemos 150.000 denuncias anuales, más todos los femicidios, lo que tenemos es un país que está violentando a sus mujeres, y en eso tenemos que dar ejemplos. Y por ejemplo, que aquellos que quieren ocupar cargos públicos, tienen que ser sancionados y no pueden ocupar cargos públicos de ninguna naturaleza si han cometido violencia contra las mujeres, que ya lo vimos en casos de partidos políticos, que tuvieron toda una discusión, pero tienen que tener una sanción. No puede ser. El que hay funcionario público no puede haberle pecado a una mujer. Punto. 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en todo el mundo y hablamos de justicia sobre este tema en el capítulo de hoy. Les quiero agradecer por su participación. Estuvieron con nosotros Isabel Saavedra, jueza garantía y relatora de la corta apelaciones de Santiago, y también Claudia Didis, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias también a los usuarios de redes sociales del Poder Judicial que finalmente hicieron el programa porque respondimos todas las preguntas que ustedes hicieron a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Por la parte me despido. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Muchas gracias. 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 Gracias.